¿Cuáles son los puntos centrales de su posición ante este proyecto del Ejecutivo? A ver, la situación que yo he manifestado siempre es que aquí lo que se hizo fue trasladar lo que existía en una ley que vencía y vence ahora el 31 de marzo, el 31 de diciembre, a una ley que hace lo mismo pero a perpetuidad. Es decir, teníamos la oportunidad de generar un nuevo sistema de ley de pesca con nuevas fórmulas de entrega de cuotas, también de licencias, de regulaciones. Y lo que hizo el gobierno, con el apoyo de algunos parlamentarios de la oposición, sacar un proyecto, una ley que lo que hace es que le reconoce derechos históricos a las empresas, a las industrias, lo traslada a esta nueva ley que le permite por 20 años tener esa posibilidad de explotar nuestro mar, renovable por 20 y por 20 y yo creo que por la eternidad. Y por eso es que, en mi opinión, ese proyecto lo que hace es ir contra los derechos de todos los chilenos. Nosotros somos dueños del mar. Se discute si los peces son de todos o son rasnulios de todo el mundo pero que no tienen propiedad. La verdad es que cuando uno regula un negocio como este, lo que hace es decir, mire, usted puede explotar a estos peces en este sector. Y lo que hicieron finalmente es trasladar esa tremenda cantidad de millones de dólares a la industria y eso lo consideramos siempre un error y por lo tanto nos vamos a poner en todos los campos. Nos opusimos en el Parlamento, iremos al Tribunal Constitucional y seguiremos intentando que eso no se concrete porque creo que es malo para Chile. Cuando uno entrega el 90% del Jurel, por ejemplo, a la industria y eso significa harina de pescado, significa alimentación para lo que lo venden y las familias van a comprar un pescado al terminal o cualquier lugar y les cuesta sobre 5.000 pesos más barato comprar carne que pescado con un país que tiene 4.000 kilómetros más de costa, me parece que no es la fórmula correcta de abordar una ley tan importante. ¿Quién gana y quién pierde con este proyecto de ley? Sin duda gana la industria. Aquí hay cuatro industrias que son grandes industriales, que son los que ganaron porque, como digo, por muchos años van a quedar dueños de esta industria, pagan menos impuestos que lo que se pagaba hasta ahora, que era bastante poco, tienen pocas obligaciones desde el punto de vista del recurso, de proteger el recurso, porque una de las cosas que dicen, esta ley se preocupa de ello, es cierto que hay unas modificaciones, pero nuestra lógica era otra. Decíamos, mire, entreguémoselo por 10 años, no renovable, sino que en esos 10 años finales veremos a quién se le entrega, aquel que se haya preocupado de no sobreexplotar, aquel que haya se haya preocupado de tributar correctamente hacia todo, aquel que tenga una mirada distinta de este marques de todos, y no solo una mirada economicista, por lo tanto, el que gana sin duda son los industriales. Los que pierden, en mi opinión, a pesar de que hay ciertas modificaciones favorables, son los pescadores artesanales, pero pierden mucho, y finalmente todos los chilenos, porque, insisto, ¿cuál debería ser nuestro principal producto de alimentación? Los peces, los pescados, el tener los chilenos la posibilidad cierta de poder consumirlos, pero no se puede, en las condiciones actuales es demasiado caro. Creo que está claro que es más barato comprar carne, pollo, que comprar pescado, y eso es inentendible en esta situación. ¿Cómo evaluó usted el proceso del trámite legislativo y el rol que ha jugado el ministro de Economía en este proceso? Primero, el ministro tomó una decisión política y decidió sacar adelante esta ley, porque una cosa sí que hay que reconocerle, que él asumió lo difícil que era esto, dentro de su lógica, dentro de su política y de sus ideas, y lo sacó adelante. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Para decirlo claro, tuvo pantalones puestos puestos, yo no estoy de acuerdo con su posición. El problema para nosotros es que tenemos un sistema presidencialista que tiene todas las facultades del poder ejecutivo, el presidente, de presentar indicaciones, de hacer cambios a la ley, y nosotros tenemos o posibilidades de rechazo, o posibilidades de indicaciones que sean patrocinadas por el ejecutivo cuando tienen efectos en organismos públicos o efectos tributarios. Y por lo tanto, nosotros, lo he dicho varias veces, somos una especie de buzón. El que tiene la fuerza aquí es el ejecutivo. Y esa fuerza la utilizó el ministro de Economía. Y se fue para adelante con sus ideas, y desgraciadamente, desde mi perspectiva, logró acuerdos con la democracia cristiana, o con parte de ella, y con algún par de parlamentarios socialistas, y eso le dio las mayorías suficientes para lograr aprobar este proyecto de ley. Yo creo que esto se va a pagar caro, como lo es también cuando se aprobó el tema de los transgénicos y el apoyo a Monsanto, que nosotros fuimos cinco senadores los que votamos en contra. Como se va a ver también en el tema medio ambiente y en los temas eléctricos. Porque al final, el poder económico es tan fuerte, tan fuerte, y el poder del ejecutivo es tan fuerte que pasa sobre nosotros. Es difícil para nosotros enfrentarnos. Un senador pequeño, nos dijo el pequeño deporte, yo le tengo aprecio, pero el pequeño deporte dijo, usted es una ínfima minoría, dijo el otro día a propósito de una discusión que tuvimos. Entonces le contestamos que es verdad, que en este actual parlamento somos una ínfima minoría, pero no tenemos la misma certeza que seamos ínfima minoría en la sociedad. Yo creo que ahí tenemos una mayoría mucho más grande. Lo importante y lo relevante es que ojalá la sociedad se manifieste, y que ojalá voten, porque eso es indispensable, porque todo este proceso de discusión, de que yo veo las redes sociales, pero finalmente vota un 40% y hay un 60% que no vota, permite que las cosas sigan igual. Entonces en las próximas elecciones ojalá la gente que esté de acuerdo con uno o en desacuerdo con uno salga a votar, pero que manifieste opinión, porque ahí es donde se produce el cambio, porque si no las cosas van a quedar exactamente igual. Ahora claro, este proyecto de ley no habría logrado avanzar en el Parlamento sin el apoyo de parte de la concertación. ¿Eso también va a generar o ya está generando costos internamente? Genera costos, pero curiosamente nos genera costos aquellos que estamos alegando por esos acuerdos que están fuera de discusión política entre nosotros. porque este mundo político es campeón para ponerse de acuerdo en elegir alcaldes, concejales, diputados, senadores, etcétera, pero cuando se trata de discutir temas de fondo programático no hacemos los lesos. Y nosotros hemos manifestado que no podemos hacernos los lesos en una situación como esta, en que una ley de esta naturaleza, que es importante para el futuro de Chile, finalmente no importa. Y sigamos preocupados que tenemos primarias, sigamos preocupados que tenemos que irnos de acuerdo en los distritos, pero no discutimos los temas de fondo. Entonces yo sostengo que no es posible hacernos los lesos, que hay que debatir, discutir y plantearnos las diferencias que tenemos. Aquí hubo una diferencia clara y concreta, como las hay en educación, como las hay en materia tributaria, como las hay en materia energética, de medio ambiente. Y eso es lo que hay que hacer, por lo menos desde nuestra perspectiva, por lo menos manifestar las diferencias. Seremos ínfimo minoría, pero esperamos que en las próximas elecciones no seamos ínfimo minoría. ¿Fue un error del senador cualquier, digamos, de empujar este acuerdo con el gobierno? En mi opinión sí. Yo creo que nos generó y nos conflictó entre nosotros, porque allí el PPD, nosotros y yo diría la mayoría del Partido Socialista, estuvo por rechazar, estuvo por dar una señal política. Además se lo dijimos a la democracia cristiana. Mire, este sistema, como digo, presidencialista, le da todas las facultades al Ejecutivo para pasar por sobre nosotros. Piensen ustedes que el veto presidencial fue rechazado. La mayoría de la Cámara de Diputados lo rechazó. Sin embargo, la Constitución señala que para que la mayoría de la Cámara pueda insistir, para que el presidente de la República, acá en mi opinión, requiere los dos tercios. Por supuesto no tenemos los dos tercios. Y perdimos ese veto. En este caso tenían las mismas posibilidades. Sin embargo, tomaron la decisión de hacer un acuerdo político pasando por encima de la discusión político-programática de la oposición. Yo creo que eso es un error. Un error político. Ahora el camino es acudir al Tribunal Constitucional. ¿Se puede contar un poco cuáles son las causas, las razones 169, verdad, de la OIT? ¿Hay otras causas? Hay dos recursos que se están preparando. Uno de los cuales ya firmé que tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de Chile de cumplir con el Convenio 169 y la consulta a los pueblos originarios. Aquí no se hizo de la manera que se supone que el convenio exige. Por lo tanto, nosotros vamos a recurrir al Tribunal para que el Tribunal declare que eso es indispensable hacer antes de cualquier ley. Y también respecto a la propiedad. Nosotros sostenemos que aquí hay una propiedad de todos los tilenos y que esa no puede ser entregada casi a perpetuidad a cuatro empresas, sino que tiene que haber un sistema en que el Estado regule eso. Y como está planteado, en nuestra opinión, no hay una regulación, sino que hay una transferencia de ese dominio, de esa facultad de desarrollar un proyecto económico que involucre a todos los chilenos a cuatro empresas. Y bueno, hay otras argumentaciones jurídicas que están llevando adelante los abogados, pero nuestra intención es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este proyecto, que en nuestra opinión tiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Ha habido algún otro ejemplo en que el Tribunal Constitucional haya echado para atrás una ley como esta? Que yo recuerde, no. Pero puede ser injusto en esta materia. Yo creo que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es declarar inconstitucional ciertas normas de una determinada ley. En el caso este particular, nosotros creemos que la ley en su conjunto tiene vicios de inconstitucionalidad, por lo tanto lo que estamos pidiendo es que se declare y se deje sin efecto mientras no se cumplan, por ejemplo, las consultas a los pueblos originarios, que es uno de los temas relevantes que estamos planteando. Pero no tengo, bueno, sí, por ejemplo, en el caso del concepto empresa, que fue la derecha en contra, eso sí, pero el Tribunal declaró que lo que habíamos planteado nosotros como concepto empresa estaba equivocado constitucionalmente. Hay situaciones que ha resuelto de una u otra forma, pero una ley de esta magnitud, de las consecuencias que esta ley tiene, yo no recuerdo que se haya tomado una decisión tan drástica como esta. Claro, en el año 91 también esta ley fue a discusión al Tribunal Constitucional y se arregló con una negociación política. ¿Han tomado esos argumentos del año 91? ¿O qué esperan ustedes que realice el Tribunal Constitucional? Bueno, lo primero es que lo haga desde la vía de sus atribuciones, que es la vía constitucional, y que revise realmente si nuestra argumentación jurídica corresponde o no. Lo que pasó en el año 91 fue, curiosamente, una intervención que tuvo en esa época el senador Sebastián Piñera, actual presidente, quien sostuvo de que lo que se estaba haciendo en esa época, que era entregarle una posibilidad de explotación a un segmento, iba contra la libertad económica. El tribunal efectivamente lo resolvió favorablemente en algunas partes a propósito de esta situación. Pero no sé ni creo que sea posible que en este caso pueda haber un acuerdo político, porque nuestra presentación es mucho más de fondo, más a la estructura del sistema, no respecto a temas puntuales. Senador, hace cuatro años casi, en 2009 también hubo posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en la discusión de la ley de zonas acuícolas, de las concesiones acuícolas. Sin embargo, se presentó un día después del plazo, y el tribunal lo consideró atemporal esa presentación. ¿En este tiempo, en que estamos post, o sea, Navidad, quedan tres días, van a lograr presentar este recurso? Bueno, lo primero, el recurso respecto a los pueblos originarios, yo ya lo firmé. Ahora ahí están a cargo otros que tienen que cumplir con los plazos. Pues yo espero que eso no nos pase, porque eso sí que sería ya el colmo de la ineficiencia y de la falta de acuciosidad. Así que, por lo menos quienes están a cargo del tema, porque ahí nos distribuimos el trabajo, unos se dedicaron a ver el tema con los abogados, ya no sacaron la firma. Así que yo espero que no tengamos esa dificultad que se produjo en esa oportunidad. ¿Quién está liderando, digamos, el trabajo para la presentación? Es que hay... Oficinas del Senado. Sí, son los asesores que han estado conectados, los asesores, los senadores que estamos en eso, que, bueno, está Navarro, está Rincón, estoy yo, está, entiendo también, Quintana y varios más. Entonces ahí lo hemos tenido trabajando para que no nos vaya a pasar una situación como esa. ¿Qué pasó con el argumento de la inhabilitación de cuatro senadores, entre ellos uno de los que usted nombró, el senador Saldiva, con intereses directos, en las empresas, que también era un argumento que se iba a utilizar para ir al Tribunal Constitucional? Sí, esa parte no tengo claro si está incorporada en el proceso. Lo que sí se hizo, y así lo establecen las normas del Senado, se hizo la observación. Y es obligación de cada uno de nosotros, cuando tiene inhabilidades, declarar sin hábil. Eso no es un tema que lo pueda decidir otro por uno, sino que ahí varios dijeron que no tenían inhabilidad, otros se inhabilitaron. En el caso de Carlos Larraín, entiendo que se inhabilitó y no sé cuál otro lo hizo. Pero en el caso de Andrés Saldiva, por ejemplo, él dijo, mire, yo tengo un hermano, no tengo que ver yo directamente con eso. Pero es una inhabilitación personal. Yo soy el que tengo que decidir si estoy o no involucrado en el sistema. Y en este caso, varios de ellos sostuvieron que no. Por último, Senador, usted suena como una de las cartas presidenciales también, ha estado ahí en los nombres que aparecen. ¿Qué haría usted si fuese presidente y llega a su gobierno con una ley de este tipo aprobada? Mira, es una muy buena pregunta y es un gran problema. ¿Por qué? Porque si ustedes siguieron el debate de la ley, muchos parlamentarios de derecha y algunos de la conceptación sostenían que este era un derecho adquirido, era propiedad sobre estas cuotas de pesca y también sobre la licencia. Nosotros sosteníamos que no, que la ley claramente había, la del año 2000, había establecido que no existían derechos de propiedad. Y por último, sosteníamos que si había algún derecho de propiedad era respecto a la licencia, pero no respecto a las cuotas, porque las cuotas las determina el Estado de Chile, que es el propietario. Por lo tanto, lo que puede pasar con esta ley es que como se ha establecido derechos de propiedad, lo que tendría que hacer un próximo gobierno es expropiar, de acuerdo a las discusiones que se dieron. O sea, finalmente va a terminar el Estado de Chile pagándole a los empresarios por esta forma en que se ha establecido la ley. Por eso nosotros creemos que es tan relevante que logremos votar esa ley, votarla completamente, que se declare inconstitucional y que podamos volver a discutir. Porque si yo fuera presidente, voy a intentar corregirla, por supuesto, pero hay que ver qué significa eso desde el punto de vista costo. Piensen ustedes. En la propia información, en la exposición de motivo, el presidente de la República establece que son 1.500 millones de dólares al año los beneficios que tiene la ley. Si ustedes lo calculan por 20 años, son 22.500 millones de dólares. Es una brutalidad de plata. O sea, si nosotros pensamos que tenemos en fondos internacionales esa cantidad de plata, expropiar o pagar va a ser un tema muy de fondo. Por eso es que creemos que es el momento de discutir eso para poder corregir esa ley si eventualmente ganáramos las próximas elecciones. Tengo dos preguntas breves que tienen que ver con el rol de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Durante esta tramitación del proyecto ley hubo mucha oposición de las organizaciones. De hecho, se conformó la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar, que ha puesto estos temas, que ha logrado también colocar el tema en la opinión pública y en las redes. ¿Qué le parece esta oposición? Finalmente no logra incidir en la política pública, pero ¿cuál es el rol de la ciudadanía en torno a estos temas? Yo creo que es muy importante lo que hacen las redes sociales. Las redes sociales informan, transmiten lo que dice cada cual. La ciudadanía, por lo menos informada, porque no todos están informados, tiene por lo menos la manera de tomar decisiones frente a los temas. Desgraciadamente pasa lo que tú me señalas, que a pesar de este gran movimiento, el problema es cómo lo cuantificamos. Porque muchos dirán, mire, sí, claro, se notan las redes sociales, pero las redes sociales es un microclima. ¿Qué pasa con la gran sociedad? Esos que están en su casa, que miran estas cosas desde la distancia, o va a ponerlo en castellano. Los ocho millones de chilenos que no votaron. O sea, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo influyen? Yo creo que las redes sociales son vitales, pero hay que distribuir esto mucho más. Y hay que tener una acción que influya. Porque es cierto, las redes sociales fueron vitales en la información, en la oposición, en repartir, pero finalmente no influyeron en el resultado. Porque el resultado fue acuerdos políticos. Entonces, yo en esto sí que voy a ser predicador. Por eso es tan importante que la gente se manifieste. Que no se quede en la casa. Que cuando quiero votar hay que mirar estas cosas. Y voy a votar por este porque me representa y tiene tal conducta. O no voy a votar por este por tal razón. Porque es la única manera de producir ese cambio. Nosotros hemos manifestado dentro de las propuestas lo que hemos denominado la cuarta urna que significa que en la próxima elección presidencial exista una urna para votar por diputado, presidente, senador. Y esta cuarta que le pregunta a los chilenos si quieren o no una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque si lográramos tener una nueva constitución con una redacción de la sociedad sería una constitución democrática en la cual tendríamos incorporado todos estos temas. Pero para que eso resulte requiere presión social y para eso hay que participar. Y no hay otra manera, desgraciadamente, porque los movimientos sociales, las movilizaciones callejeras tienen un resultado. Pero tienen un resultado inmediato. Caso Freirina, caso Daicen, pero el resultado final sigue siendo el mismo. Quienes gobiernan, quienes tienen el poder, siguen poniéndose de acuerdo entre cuatro paredes, siguen resolviendo las leyes de pesca por acuerdos cupulares, y eso hay que tratar de cambiarlo. Y para eso se necesita participación, pero real. Pero el tema es que hay efectivamente una desconfianza muy grande. La crisis política ha hecho las movilizaciones sociales y ha entrado en una nueva fase y han anunciado la desobediencia civil. Por ejemplo, en el caso de Freirina, donde sacan un comunicado público diciendo ahora entramos en una nueva fase de desobediencia civil, control del territorio, que justamente no se cree, en la autoridad, en el gobierno, en el parlamento. ¿Quién es justamente en estos acuerdos? Por eso es que aparte de esos movimientos sociales que son muy importantes y que logran efectos, como digo, por lo menos en Freirina se ha tomado la decisión de cerrar, en Aysén se ha avanzado, no todo lo que se quiere, en Calama también, etc. Pero el resultado final, por eso vuelvo a dónde está el poder, en el gobierno y en el parlamento. Más en el gobierno que en el parlamento, pero en el parlamento por la representatividad que tienen. Si en las próximas elecciones los parlamentarios elegidos son los mismos de siempre, tengan por seguro que las cosas van a seguir igual. Y por eso es que es tan importante participar en este proceso. Acaba de haber una conferencia de prensa en que seis o siete líderes juveniles han decidido participar en las elecciones de diputados. Están exigiendo primarias y van a poner en riesgo probablemente el sillón cómodo que tienen varios parlamentarios. Qué bien, ese es el camino. Y si alguien confía en ellos, que voten por ellos, que los elijan. Esa es la forma de producir el cambio. Si no, no lo vamos a producir nunca. Yo, hay parlamentarios que tienen 20 años o más en el parlamento. Se van a reelegir y van a llegar a los 30 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!